Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. ¡Qué guay estar aquí de vuelta! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año, chicos! En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la seguridad en la cultura, que es un temazo, ¿verdad, Manolo? Pues sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar de esto y es un tema muy relevante y a ver si podemos dar un poquito de publicidad y animar un poquito a la gente a que salga un poquito, ¿no? Venga, pues vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. ¡Feliz año, chicos! Pues hemos estado, además, no hemos grabado, pero hemos estado súper liados con nuevas cositas que traemos. Pues sí, joder, la verdad es que no hemos parado. Se supone que era el parón de navidades, pero hemos parado menos que si siguieramos haciendo el podcast. La primera novedad de la que queríamos hablaros era nuestro cambio de imagen, que es que tenemos un nuevo logotipo, que si nos estás escuchando, yo no sé si se habrá actualizado ya en la aplicación que estés usando, pero si no, lo hará en breve y si no, pásate por nuestras redes, por Instagram o por Twitter, para echarle un vistazo al nuevo logotipo, porque la buena noticia es que nos pueden ver las caras, Manu. Efectivamente, le hemos dado un lavado de cara, nunca mejor dicho, y queremos dedicarle un poquito más y hacerlo un poquito más bonito para que disfrutemos todos. Pues sí, muchas gracias a Hanna Muela, que ha sido la que nos ha hecho este diseño, así que muchísimas gracias. Da así como un aspectillo más alegre, que el otro era un poco oscurillo y yo creo que no iba mucho con nosotros. Pero es que hay más novedades, ¿no, Manu? Pues sí, hemos lanzado una nueva página web con todos nuestros colores, nos hemos decidido por colores, tipografía y demás. Y todos realmente estamos muy emocionados con todo lo que hemos crecido el año pasado. Y realmente creo que así ha sido una de las razones por las cuales nos dio pie a decir, va, venga, vamos a echarle aquí un poquito de también, un poquito de mimo, vamos a ponerlo más bonito y tal. Y hemos empezado con página web, pero también tenemos más novedades. Pues sí, bueno, basta decir que página web con dominio propio, que hasta ahora era WordPress. Pero bueno, ahora en cablesyteclas.com nos podrás ver y podrás ver esta nueva página web donde, bueno, pues eso, como dice Manu, los colores están más vivos, las tipografías son más bonitas y todo está mucho más chulo. Y la otra novedad de la que tenemos que hablar es que tenemos una tienda, una tienda de merchandising de cables y teclas, como lo veis. Es muy guay porque, bueno, hemos podido diseñar así unos cuantos productos que yo no sé si hacer spoiler o no de lo que es o dejar a la gente que se acerque por allí por la tienda y le eche un vistacillo. Vamos a dejar, a ver qué nos dicen, a ver si alguien se anima a darnos un poco de feedback y tal. Y bueno, a ver cómo van las cosas. Es sobre todo para, estábamos, como Edu lo decía antes en otros podcasts, que teníamos un enlace para ser mecena del podcast. Y realmente nos gustaba también dar algo de vuelta. O sea, no salvo que participaseis, ¿no? Que os diésemos algo que pudieseis tener en vuestra casa con vosotros. Pues sí, pues sí. Así que nada, lo dicho, meteros en cablesyteclas.com y echarle un vistazo. Ahí podéis escuchar los podcasts, vernos un poquillo y pasaros por la tienda a ver estos nuevos productos, entre comillas, que tenemos ahí para vosotros. Si te parece, empezamos ya con el tema de hoy, que para mí es un temazo. Bueno, llevaba yo un mogollón de tiempo queriendo hablar del tema, pero me daba apuro no informarme al 100% y no sabía muy bien cómo enfocarlo. Y yo creo que hemos dado un poquillo con la tecla, nunca mejor dicho, de cómo enfocarlo, ¿no, Manu? ¿Cómo lo ves? Pues sí, la verdad es que el tema de la cultura ha sido muy afectado. Es un tema que nos inculbe a todos y yo creo que hay que darle más presencia, ¿no? Hay que darle el protagonismo que necesita porque este año han pasado muchas cosas y se han cerrado muchas cosas y, jo, bar, hay que intentar empezar a rescatar las cosas que se han dejado atrás y nos ha gustado hablar un poquito de este tema, sobre todo porque hemos traído unos cuantos invitados. Pues sí, queríamos enfocarlo con la participación de los que verdaderamente están afectados por este tema, pues músicos, cantantes, gente que se dedica a la organización de eventos y cosas así. Y gracias a esos testimonios creo que va a quedar un episodio bastante chulo y bastante completo porque al fin y al cabo son los topics, los temas de los que hablar y los problemas que está habiendo por culpa de esta pandemia en el sector cultural. Pues sí, yo no sé si nos estás escuchando, no sé si has estado en algún concierto, en alguna obra de teatro o incluso si eres parte de alguna asociación cultural, pero nos hacía mucha ilusión dar voz a esas personas que están ahí al pie del cañón apostando por mantener la cultura viva y también educar un poquito y decir a la gente oye, mira, esto está pasando de esta manera, ¿es seguro o no es seguro cómo está funcionando? Para que aquellos que no os habéis animado todavía a visitar o a ver o a disfrutar de algún evento, pues a lo mejor de esta manera os animáis más o ya no solo que os animéis, sino que a lo mejor también podéis pasar la palabra o bueno, pues eso, el conocimiento no ocupa lugar, ¿verdad? Pues sí, y yo creo que esto es un debate súper abierto en el que molaría un montón que nos dieseis feedback en redes sobre lo que pensáis. Como siempre, publicaremos este episodio, haremos promo en nuestras redes, así que si quieres aprovechar ese mismo tuit o esa misma publicación para comentarnos qué te parece, estaría muy guay y molaría mucho si nos contases tu situación personal. Si quieres, Manu, vamos con el primer invitado. Bueno, tenemos el testimonio de Álvaro Escribano, que ya pasó por aquí, por Cables y Teclas, es músico, productor y nos comenta sobre la genial seguridad que está habiendo durante esta pandemia, la genial seguridad que está habiendo en conciertos principalmente. Pues sí, la verdad es que nos ha traído noticias muy jugosas. Yo creo que le damos una escucha y comentamos, ¿te parece? Venga, sí, os dejamos el audio de Álvaro. En mi opinión, la seguridad que está habiendo en los conciertos es espectacular y ha quedado demostrado más ahora que acaba de salir el tema de lo del Apolo, el concierto que se hizo, que se ha visto que absolutamente nadie se contagió de COVID. Con lo cual no entiendo muy bien la persecución que está habiendo contra que se realicen conciertos. Que alguno pueda ser, por ejemplo, como el de Rafael, visto como un gesto de mal gusto, meter 5.000 personas la misma semana que se prohíbe las reuniones de más de 6 personas. Bueno, esto yo que sé, como vaya por comunidades porque, en fin, el lío es gigantesco. Pues bueno, pues entiendo que a no todo el mundo le pueda parecer bien. Pero es que los datos están ahí, joder. Y es que el sector cultural y no sé si especialmente el musical, pero por los casos que conozco sé que sí está pasando, está siendo muy afectado. Entonces, pues bueno, no entiendo la negativa a realizar ese tipo de cosas. También te digo, igual que no entiendo la negativa a empezar a meter gente en los estadios de fútbol, con una separación lógica y con unos aforos lógicos, o en los estadios de, o en las canchas de baloncesto, etc. ¿Por qué? Porque, pues eso, de un club de fútbol, de un club de baloncesto, también come mucha gente como del sector cultural. Entonces, yo pienso que si somos responsables y que si se están tomando las medidas correctamente, se debería poder empezar a abrir un poquito más la mano ya. Y bueno, es verdad que la responsabilidad empieza en el individuo y la organización de cualquier evento tiene que ser escrupulosa y exquisita con absolutamente todos los procedimientos de salud. Pues efectivamente, Álvaro ha abierto varios melones de los que queríamos hablar. El primero es el experimento que se hizo en la Sala Apolo, que digamos, por ponerse un poquillo en antecedentes, si no sabéis de qué se trata, fue un ensayo clínico que se practicó el pasado 12 de diciembre en la famosa Sala Apolo de Barcelona para validar los test de antígenos que se hicieron previos al acto con un total de asistentes de 463. Ninguno de estos asistentes fue contagiado. Y no sé, digamos que es una prueba de que haciéndose las cosas bien se puede hacer conciertos como en la antigua en salas, ¿no? Pues sí, la verdad es que a mí me encanta cómo habla Álvaro, es una pasada. Y cómo empieza, la seguridad es muy exigente en todos estos espectáculos. O sea, se lleva, no sé si los que nos estáis escuchando habéis ido a algún evento, pero se lleva muy a rajatabla en la inmensa mayoría, siempre hay excepciones, como en todo. Y habla de otro que es que estuvo en los telediarios, ha estado en un tema de mucha actualidad, que fue el concierto de Rafael. Totalmente. Yo estoy muy dividido porque vamos a dar los datos para aquellos que lo hayáis oído hablar, pero a lo mejor no sepáis los datos específicos. Pues fue un concierto, creo que asistieron en torno a casi 5.000 personas. El aforo era de, creo que en ese momento las restricciones eran para un aforo de 30 o 40%, pero ellos fueron con un aforo de un 25% exactamente, y aseguraban que el aire lo renovaban cada 12 minutos. También trabajaron en torno a unas 300 personas en montar todo este espectáculo, los cuales fueron testeados con test de antígenos. Y me encanta lo que dice Álvaro porque es que de estos espectáculos come mucha gente, igual que el del fútbol. O sea, que sí, que hay que apoyar la cultura, hay que apoyar la cultura y hay que apoyar el fútbol, y hay que apoyar todas estas cosas porque es que come mucha gente. O sea, estamos hablando de que nosotros nos tenemos que dar cuenta de que detrás de cada evento hay cientos de personas, y vale, directamente a lo mejor solo trabajaron 300, pero es que hay muchas otras que no las vemos. Por ejemplo, un afinador de pianos. O sea, hay mucha peña trabajando detrás de muchas cosas. Y es que desde un afinador de pianos, que a lo mejor le dedica un ratillo a un piano cada X tiempo, hasta un tío que está con un catering vendiendo un bocata en el estadio de fútbol. Y son muchas familias las que comen gracias a estos eventos. Ahora, ¿cómo ves que 50.000 personas estén dentro de un estadio? No, claro, está complicado llegar a ese punto. Pero es un tema interesante porque, a ver, si se aplican en teoría las restricciones del aforo al 30% y tal, que en el concierto de Rafael por lo visto fueron, como dices, del 20-25% o algo así, si se aplican estas medidas, en teoría no debería haber problemas. Claro, a ver, para mí hay ciertos flecos que se me escapan y es principalmente el acceso y la salida al concierto. ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo controlas las distancias de seguridad? Yo estoy muy a favor de que se hagan conciertos y perfecto. Y, oye, mira, pues la Comunidad de Madrid dejó de hacer ese concierto, bla, 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 bla. No vamos a entrar en temas políticos. Ok, se ha permitido hacer ese concierto y con este aforo y tal. Pero hay ciertas cosas que se pueden escapar al control. Y eso es lo que a mucha gente le dio miedo, de que se celebrase ese evento. Luego, es verdad que yo no he visto una foto en la que vea mucha gente en grupo, junta, en ese concierto. Sí, había distanciamiento. Entonces, entiendo que se hizo bien. Tampoco he recibido comentarios que digan lo contrario. Pues, Edu, mira, de hecho estamos sacando este tema. ¿Qué te parece si ponemos a nuestro amigo Fer cuando dieron su concierto? Fer es un guitarrista de una banda de metal. Y dieron un concierto en agosto y nos cuenta el punto de vista de cómo fue, cómo entraba la gente, cómo les organizaban. Y nos cuenta un poquito el punto de vista desde el tema de la organización, el tema del bar, si te quieres pedir una copa. Bueno, vamos a ponerlo y luego lo comentamos. ¿Te parece? Venga, hecho. Vamos a escuchar a Fer. Pues se nos cancelaron todos los conciertos y hemos podido dar un concierto, solamente uno, y ha sido en agosto. Que aún las medidas no eran tan restrictivas como ahora, ¿vale? Esto era al aire libre en un espacio que tendrá de afuera unas 800 personas y digamos que se vendieron entre 100 y 120 entradas, creo que era el máximo, ¿vale? El punto de vista del empresario, en este caso, por ejemplo, pues lo tiene muy jodido. Porque el público, digamos que compra su entrada por internet, pide cita previa para llegar a la hora que le toca, porque no puede hacerse una cola de gente allí para entrar. Y después la organización pone acomodadores para que se acompañe a cada persona a su silla, porque esto era un evento, el público iba a estar sentado, las 100-120 personas iban a estar sentadas con un metro y medio o dos metros de espacio entre ellas y demás. Entonces los acomodadores acompañaban al público a su silla y de ahí no se podían mover en todo el concierto. Y si se movían, por ejemplo, para ir al servicio, después se vigilaba que volviera a su silla directamente. Para tomar una copa, una cerveza o un refresco, pues tenían que levantar la mano y venía un camarero a atenderles. Pero claro que había, pues no sé, dos o tres, cuatro camareros como mucho. Entonces tú piensas, ese empresario que tiene que contratarles y pagarles la noche, pues obviamente, si antes del concierto y después no puede vender, no puede la gente consumir, solo durante el concierto, que será, pues no sé, 50 minutos, una hora, y digamos que el ambiente tampoco es como para consumir mucho porque está sentado viendo un concierto y demás, pues yo creo que ese empresario no sacó la caja que habría sacado en cualquier otro evento, ¿vale? En cuanto al organizador, pues más o menos lo mismo. Tiene que contratar al dispositivo de seguridad, a los acomodadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además organizarlo, aparte de toda la gestión, toda la logística, pues una persona que siempre esté con la banda, los técnicos y demás. Bueno, voy a decir que este evento creo que era pagado por la comunidad autónoma, o sea que digamos que el organizador salvó ese bolo, pero yo creo que el empresario, el de la barra del bar, yo creo que no. Punto de vista del público, pues ya te digo, es un evento bastante soso, además frío, te acompañan a la silla, no te puedes mover de ahí, creo que tampoco se podía fumar, entonces no te puedes, digamos que no te puedes levantar ni ir a la primera fila ni nada, o sea, había gente que gozaba en su silla y bailaba, había gente pues que estaba pues en otro tipo de show, ¿sabes? Sentado viendo un show que normalmente estarías en primera fila con una marabunta de gente, ¿sabes? Entonces que yo creo que había poco flow y quizá fuera un rollo un poco frío. En cuanto al artista, pues claro, digamos que el aforo te lo limitan, entonces ya no puedes meter más de esas 100-120 personas, entonces si vas a entrada, pues ya lo que vas a ganar esa noche, pues ya es menos. Además de que no te dejan meter merchandising y en nuestro caso, por ejemplo, pues es gran parte de nuestro income, ¿vale? Como nos comentaba Fer, para despejar algunas de las dudas, supongo que en cada comunidad autónoma es diferente y cada empresa lo hará de manera diferente, cada organización, pero yo esto lo he visto y es que hay que ir con cita previa, entonces tú cuando compras te dan una hora de llegada y están los famosos acomodadores ahora, que cuando llegas pues tienes una persona que te dice, vale, pues te chequea el ticket como siempre y te dice, vale, pues tienes que irte a este sitio. Entonces la entrada al concierto o al evento se hace mucho más escalonada, ¿no? Tú llegas a tu hora, te sientas en tu asiento y no te puedes levantar del asiento, como decía aquí Fer. De hecho, si quieres ir al baño o cualquier historia, yo he visto a gente en conciertos que miras al acomodador, levantas tu mano y dices, oye, que quiero ir al baño y nada, te levantas, vas al baño y no puedes andar por ahí, vas directamente luego a tu silla. Y tema de camareros, tema del setup, ¿no? Que es que es un poco extraño todo esto, que tienes que levantar la mano para que te vengan, te pongan una copa, eso es un poco curioso. Y el tema del artista, cuando vas a tickets, cuando tienes que, cuando eres una banda no muy grande que vas básicamente a entrada, a llevarte una proporción de la entrada. ¿Qué te parece, Edu? Pues sí, justo, me parece muy interesante que lo plantea desde la visión del empresario que lleva, en este caso, el bar, luego de la organización que ha organizado el evento y desde el punto de vista del artista. Yo asiste a algún evento en el que pasa exactamente esto, hay una barra grande a la que solo acceden los camareros, o si tú estás sentado en tu sitio con la distancia de seguridad respecto a tu compañero de al lado y eso, levantas la mano y se te acerca un camarero para decirte qué quieres. Hace énfasis en, pues claro, que para una banda de rock, pues es un poco rollo hacerlo de esta forma y hace énfasis en la poca rentabilidad que se le saca a un evento de este tipo. Porque claro, como dices, vas a entrada y si tuvieras que cumplir con lo que ganarías en un soldado, tendrías que cobrar tres veces más cara la entrada. Y claro, si eres una banda pequeña, a lo mejor no te sale del todo rentable. No sé cómo le saldrá a las grandes si tienen que cobrar tres veces lo que cobraban por llenar el WeThink, que cada entrada costaba a lo mejor 70 o 100 euros. Imagínate lo que tendría que cobrar para que sacasen lo mismo. A mí no me importaría realmente. O sea, es que vas a un concierto ahora y que hay que levantar la entrada un poco más, que hay que levantarla 5 o 10 euros. Vamos a levantarla, vamos a ayudar a esas personas que están ahí al pie del cañón, que están intentando mantener la cultura viva. Y lo que decías es que es un poco rollo ir a un concierto de rock y tener que estar sentado. Y, por ejemplo, creo que tiene un poquito más de suerte otro tipo de bandas como puede ser una banda de jazz. Yo este verano estuve viviendo aquí. Yo soy de Salamanca y aquí en Salamanca hacen unos conciertos de jazz muy chulos. Y, jo, en un concierto de jazz estás sentado y estás gozando, estás disfrutando. Pero, claro, en un concierto de rock también cuando disfrutas es estando ahí en la marabunta, con toda la gente, disfrutando. Pues sí. Y luego, volviendo al tema de la rentabilidad para el artista, hay algo que a mí me llamó la atención, que no sabía, lo siento, pero no lo sabía antes de escuchar los testimonios de los compañeros que van a hablar, y es el tema de la venta de merchandising. No está permitido vender merchandising en los conciertos. Y esto, no sé, esto me... Es que de verdad que no lo logro entender. David Sánchez nos hablaba sobre este tema. Es un teclista y un pianista genial que a mí me da mucha envidia porque toca súper, súper bien. Y ha tenido la suerte, pues como dices tú, Manu, de, claro, toca música muy acústica, muchos jazz y cosas así. Y ha tenido la suerte de tocar en bastantes fechas durante la pandemia. Nos va a hablar de que, pese a las diferentes tipos de organizaciones, las medidas de seguridad han variado, pero se han tomado a rajatabla. Y hace énfasis, como decimos, en la propia venta de merchandising y discos de los conciertos. ¿Te parece si vamos con David? Venga, vamos a escuchar. Y, bueno, he tenido actuaciones salvo para grandes públicos. No he superado como los 450 personas de aforo. Pero, bueno, sí he tenido muchas, muchas actuaciones. Entonces, bueno, a nivel general, yo creo que hay también una diferencia un poco entre si es un festival o si es un concierto en el cual hay algún tipo de actividad o implicación pública. Es decir, pues si es el Festival de Jazz de Madrid o Festival de Jazz de Canarias o si de repente es algo que organiza el Circo Price. Hay diferencias entre si ese tipo de bloque o si es algo como, pues, antiguos clubes o garitos o alguna cosa así. Entonces, en el primer caso, las medidas de seguridad suelen ser bastante férreas, se suelen respetar bastante bien y, bueno, pues se nos exigen a los músicos también ciertos protocolos. También tenemos que firmar ciertos documentos sobre seguridad, COVID. O sea, y tiene que haber cierta implicación por parte de las de esas también en cumplirlas, ¿no? Y el público, por lo general, pues, pues lo suele cumplir bien. Está tocando en teatros abiertos, en teatros cerrados, donde se dejaban muchos espacios libres y no sé si estaban al 30%. Y, bueno, a pesar de dar un poco de pena el no poder llenarse por este problema, pero yo creo que sí se está... Que las medidas yo creo que son bastante efectivas y que hacen que tú también estés en un contexto de cierta seguridad, ¿no? Luego, el personal que tienen que afinarte el piano o que tienen que... Seguridad privada. Toda esa gente la verdad es que están funcionando de una manera muy, muy, muy correcta. Luego, cuando tocas en un contexto en el que no hay cierta financiación pública o no es a nivel municipal o estatal o no hay un gran capital, dicho de una manera así un poco más simple, pues yo creo que en este caso, cuando tocas en clubes o en garitos, pues el hostelero hace básicamente lo que puede. Está claro que las medidas no es que sean un poco más laxas, sino que, bueno, pues... Pues es que hacen básicamente lo que pueden, que es llenar el máximo posible que te permite la ley y luego, claro, igualmente necesitan un consumo de bebidas o de alcohol o de lo que sea, a pesar de que, pues, tienes que estar con la mascarilla subida hasta que bebes y luego volverte a poner algo así, pero es de un control un poco más laxo, no porque no quieran, sino porque es más difícil controlar a gente que está bebiendo, que está comiendo, a gente que está en un teatro cuya finalidad no es comer ni beber. La única gran pega que yo pongo a esto y me gustaría quejarme públicamente es que me parece muy mal que no se dejen los artistas vender discos físicos. O sea, eso me parece una cosa horrible. Por mucho que me lo quieran vender, como que no haya un contacto de mano frente a mano. Por mucho que se quiera vender, que haya un espacio interpersonal. O sea, si yo pongo una tabla de discos en un sitio, yo no los toco. Pongo una gorra después, no los toco. O pongo mi número de teléfono para que salga un bizón. No tiene por qué haber ni cola, ni contacto físico, ni nada de nada. Y, sin embargo, ha sido imposible ejercer el derecho a la venta de discos de una manera legal, por parte de las autoridades, o por parte de los ayuntamientos o por parte de los festivales. De manera alegal o ilegal, llamámoslo así, de acaba el concierto, alguien se te acerca y le vendes un disco. Eso, por supuesto, lo estamos haciendo todos. Pero yo lo que estoy notando es grandísimas dificultades para que encima que tienes pocos conciertos no te dejen vender discos. El disco es un formato que está casi casi en desaparición, pero que cuando hay un concierto puedes aprovechar esa zona caliente de que la gente está un poco entusiasmada o que les ha gustado mucho y aprovechan y lo compran. Pero, macho, ha sido muy, o está siendo muy, 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 muy difícil, por decir, imposible poder vender discos. Bueno, pues efectivamente, como comenta David, la verdad es que los conciertos de jazz creo que han sido un pelín más beneficiados en este tema porque es mucho más fácil de controlar y se disfruta de una manera muy parecida. Yo aquí en Salamanca, como decía, la verdad es que mi padre todos los años siempre consigue entradas para que vayamos a ver el festival que se hace aquí de ellas en Salamanca y mi experiencia fue perfecta. Como decíamos, unos acomodadores que te llevan y la entrada y la salida fue muy controlada y pudimos disfrutar de las actuaciones perfectamente. Quedó un poquito el tema del Merchan, claro, que es una pena porque sales como dice como dice aquí en el audio, que es que sales caliente, que muchas veces dices me ha encantado, me quiero llevar algo que incluso yo no tengo ni lector de CD en casa, pero Jovar, es que sé que le compro el CD y le estoy haciendo una ayuda más y un reconocimiento más a lo que acabo de ver, a lo que acabo de experimentar. Pues sí. Yo quería recalcar sobre todo que David es una persona que ha dado muchos conciertos en esta temporada y el hecho de que no tenga casos de mal funcionamiento es para hacernos pensar un poquito en que se están haciendo las cosas bien realmente y que hay que perderle el miedo a ir a conciertos y hay que, sobre todo los organizadores, tienen que perderle el miedo a organizar esos eventos, que es una mala época, desde luego, que no van a sacar la rentabilidad que sacaban durante todo 2019, vale, te lo compro, pero hay que empezar a moverse y hay que empezar a hacer cosas porque, como decíamos antes, de esto vive mucha gente, no solo los músicos y no solo los organizadores, vive mucha, mucha gente. Lo que hablabas del Merchant, pues sinceramente me parece, y lo siento, pero me parece una absurdez que no se pueda vender merchandising en los conciertos. Creo que el acto en sí de vender un producto no implica más que el ir a una tienda de ropa y comprarte una camiseta. Quiero decir, tú vas a una tienda de ropa, estás mirando una camiseta que te gusta, esa misma camiseta la han mirado 17 personas antes que tú este mismo día y desde luego no las han desinfectado, por supuesto. y luego si te gusta se la das al dependiente o la dependienta y te lo cobra, hay un intercambio de dinero, hay un intercambio de productos y ahí nadie dice nada. Y ahí no hay ningún problema en que eso se lleve a cabo. El comprar, lo que decías tú, Manu, el comprar un disco o comprar merchandising a un músico que acaba de dar un concierto no solo es un acto de una compra de un producto, también le estás diciendo algo a ese músico y le estás apoyando en su proyecto y para eso, para él es súper importante. O sea, ya al artista le estás limitando el aforo al 30% y encima una de las pocas fuentes de ingresos que puede tener no la puede tener en los conciertos que es donde más se vende. O sea, la mayoría de artistas no sé si a gran escala pero desde luego a pequeña y mediana escala donde más merchan y discos venden es en los conciertos, sin duda. Y luego, otro tema del que habla y es otro melón para abrir es el tema de las bebidas y la hostelería en los conciertos. Aquí ha habido varios de los testimonios que lo han mencionado y es que es un tema delicado. El jazz y la música así acústica es propensa a que se consuman bebidas tranquilamente sentado e incluso se pueda comer en los eventos. Y sobre esto nos habla Marta Mansilla. Si te parece, Manu, ¿vamos con ella? Sí, por supuesto, vamos a escucharla. Por presentarla un poco, Marta Mansilla es una flautista brillante con la que me gustaría hablar más detenidamente. Por cierto, Marta, estás invitadísima al podcast cuando quieras, ya lo sabes. Y nos habla de las grandes medidas de seguridad que se piden y se están llevando a cabo y recalca que la situación es algo diferente de esos conciertos que se dan en restaurantes donde sirve comida, como decíamos, y las medidas son diferentes. Vamos con su audio. Creo que se diferencia a los sitios grandes como puedan ser auditorios, centros culturales, teatros, ¿no? De las salas más pequeñas y luego los restaurantes. Creo que la situación ahora mismo es bastante difícil para el desarrollo de nuestra actividad, ¿no? Y que, bueno, se intenta hacer y se intenta salir adelante de la manera que podemos y que yo creo que todo el mundo intenta hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues, sinceramente, creo que un protocolo de actuación que sea lo que todo el mundo esperaría, tanto por la parte en la que tú vas a ver el concierto como para el que desarrolla esa actividad, lo ideal sería poder tener siempre la oportunidad de tocar en sitios que estén pensados para el desarrollo de estas actividades, ¿no? De los conciertos en sí y que sean espacios grandes. Porque creo que son los únicos sitios en donde sí que se están llevando como a rajatabla todas estas medidas. ¿En las salas pequeñas? Pues, bueno, ahí ya un poco abogamos más a la responsabilidad de cada uno, del sitio, de quien lo organiza, de las personas que van y que al final están en el concierto. Y tengo experiencias de todo tipo porque me he tenido que ir incluso de alguna sala en la que he visto que, bueno, pues había un afro limitado de 20 personas pero que las 20 personas estábamos codo con codo, ¿no? Y, claro, aquí entramos en otro ámbito un poco más delicado, ¿no? Cuando tienes que sobrevivir y entonces a lo mejor el desarrollo de esta actividad cultural, ya te digo, está más de la mano de Dios. Intentas hacer algo, ¿no? Porque todo el mundo estamos intentando luchar por hacer algo, pero hay veces que no son las circunstancias, ¿no? Y luego ya está el caso en el que sabemos que la música se desarrolla muchas veces o tenemos un papel importante sobre todo de cara al... Yo lo veo como más que nada curro, curro en el que pues sean amenizaciones, ¿no? En donde el protagonismo no es el concierto en sí, sino que tú vas a otro sitio, ¿no? Que en este caso la mayor parte son restaurantes y como excusa ves un concierto. Esto es otro tema aparte, ¿no? Que sería como para hablar, pero centrándonos en el tema de la seguridad y demás, pues yo he podido desarrollar conciertos de este tipo y de hecho en algunos casos he tenido que primero pedir que se pudiera desarrollar la actividad antes de que luego empezara a comer la gente, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que todos intentamos sobrevivir. Yo creo que hay muchos sitios en donde se están cumpliendo a rajatabla todo el protocolo, pero es verdad que en un restaurante pues de entrada vas a estar sin mascarilla, ¿no? Que es así como un poco lo más impactante y a lo que más nos exponemos tanto la gente que pueda estar allí disfrutando de la comida y aparte de un concierto como la gente que estamos tocando. que muchas veces también tenemos que ir sin mascarilla como es mi caso, ¿no? Yo al ser flautista, cantantes, instrumentos de viento lo tenemos bastante más complicado y entonces bueno, pues ¿qué pasa? Normalmente estos sitios tampoco están adecuados para que haya una distancia del escenario con respecto al público, tampoco es un teatro en donde tú sepas que va a haber una distancia entre butaca y butaca y aquí es en donde yo pienso que bueno que creo que la hostelería ha sido un sector que creo que a pesar de que para su desarrollo en mi cabeza se me plantean como incongruencias con otras cosas que se nos piden por ejemplo en el desarrollo de la actividad cultural ha sido como la niña bonita de un poco de todo esto en el que bares y restaurantes se siguen manteniendo hasta tal punto que hay muchas salas de conciertos que se han tenido que transformar en restaurantes y un poco para poder sobrevivir y para a lo mejor también tener algún tipo de ayuda más que si simplemente es una sala de conciertos entonces con esto quiero decir que bueno pues que a mí me parece lo menos seguro y que pondría un poco entre comillas dependiendo del sitio en el que se esté eso por supuesto luego salas pequeñas también es un poco ver realmente qué aforo se está respetando qué distancia y más que nada cómo se comporta la gente porque ya te digo yo en un concierto que tuve hace poco tuve que pedir que por favor durante el rato del concierto la gente pudiera estar con la mascarilla el mayor tiempo posible ya que la primera que no puedo estar con mascarilla soy yo y por su propia salud pues efectivamente muchas gracias Marta hay una gran diferencia entre los tipos de conciertos que se dan y sobre todo hay que tener mucho cuidado en esos que se dan comidas pues especialmente claro si eres flautista y no te puedes permitir el llevar mascarilla el tema de la hostelería es para mí un tema delicado y yo entiendo que no sé que en este país se quiere ayudar mucho a la hostelería porque es un sector del que depende muchísima muchísima gente pero no entiendo la la diferencia de permisiones en ese sentido creo que Marta quería tirarlo un poquillo por ahí y yo estoy vamos totalmente de acuerdo y yo me gustaría ser un poquito más claro no no me parece justo que se que se esté cuidando tanto un sector como la hostelería y tan poquito un sector como es el de la cultura evidentemente la hostelería da de comer a mucha gente como como da de comer la cultura con el aliciente para mí quizá porque vivo un poco más en este en este mundo pero la cultura no solo nos da de comer hoy la cultura da de comer a nuestros hijos quiero decir estamos hablamos en episodios anteriores con Pepo Márquez en el que comentaba casos de de músicos que están muriéndose de hambre o sea que están yendo a pedir a comedores sociales porque no tienen trabajo y esos ya no solo dar de comer a esos músicos sino que ese bagaje cultural que nos estamos perdiendo porque esos músicos no tienen oportunidad de dar conciertos es va a ser una piedra en el camino va a ser lo que recordarán nuestros hijos como que conciertos hubo en 2020 que no hubo conciertos no tocaron esas bandas hablábamos en su día de que claro las bandas y artistas top digamos no tienen problemas porque en 2020 han vivido por supuesto de derechos de autor y de merchandising que habrán vendido y todo esto pero todas esas bandas que no se pueden permitir vivir de eso y que viven 100% de los conciertos no están dando conciertos y muchas acabarán acabarán en nada y nos estamos perdiendo pues quizá los los piratas del 2020 pues no los no los estamos no estamos teniendo esa oportunidad entonces para mí es importante en ese sentido que se cuide la cultura porque ya no solo el dinero que hay inmediato sino el valor que tiene la cultura a futuro a nivel a nivel histórico y y bueno yo creo que voy a que voy a cortar aquí Manu si quieres tú comentar algo es que me encanta lo que estás diciendo porque estoy totalmente de acuerdo la hostelería realmente en España es un engranaje fundamental en la economía pero al mismo tiempo también es la cultura la cultura no podemos abandonarla y y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho es que realmente vamos a ponernos técnicos ¿vale? tú vas a un restaurante y para estar en un restaurante lo primero que tienes que hacer es quitarte la mascarilla para poder comer tú estás viendo un concierto de jazz en un teatro o estás viendo una representación en un teatro tú no te quitas la mascarilla ¿vale? entonces vale que a lo mejor te tomas una copa no sé es que es que quiero hacer también un poco abogado del diablo no aquí dar y tomar pero creo que ha sido un poco injusto cómo se ha abandonado la cultura durante este año ha sido un poco injusto y me gusta mucho lo que comentaba Marta de que durante el verano se hicieron muchos conciertos y tal y ahora claro hace mucho frío este invierno que es lo que pasa que nos metemos en espacios cerrados y yo creo que podríamos también inculcar un poquito más los sitios un poco más amplios o al aire libre o hacerlo de alguna manera que esos sitios que están cerrados tengan más distanciamiento social no sé para esto tenemos un testimonio de Robert que trabaja aquí como técnico de montaje en Salamanca y nos comenta un poquito cómo funcionan todos los aforos y cómo han estado funcionando los teatros y los eventos en Salamanca y me parece bastante interesante así que si si te parece Edu lo ponemos y escuchamos un poquito sí claro vamos con ello durante estos meses ha estado la cosa muy muy parada hay producciones que no tiene sentido que giren porque con los aforos que se están llevando a cabo ahora mismo pues es inviable hay producciones teatrales musicales eventos de todo tipo que no se pueden llevar a cabo o conciertos multitudinarios que no sale rentable realizarlos pues porque perdería dinero tanto la banda el promotor el espacio donde se realiza o sea es que no tiene sentido entonces bueno aquí en Salamanca se están haciendo desde el ayuntamiento cosas tanto en el liceo como en el CAEN como en la sala B que son un poco así los espacios pues eso que tienen para para llevar a cabo eventos en el liceo sobre todo están haciendo obras teatrales y actuaciones de música clásica acústica y tal en el CAEN han montado musicales conciertos en eléctrico y también música clásica actuaciones de o sea obras obras clásicas y y bueno pues el aforo que tiene ahora mismo es de aquí en Castilla y León es el 20% del aforo legal pues igual te asignan la butaca que quieras la compras online y tienes dos butacas a cada lado por delante y por detrás que que están libres o sea no estás en contacto nunca con con las personas que van a ver la misma obra así que bueno es un poco un poco raro y lo que os digo que que las situaciones que se están llevando a cabo pues pues son eso o acústicos o o conciertos de bandas más pequeñas en aforos muy grandes con distancia por ejemplo en el CAEM creo que el aforo legal son 1200 y ahora mismo se están vendiendo unas 300 entradas o algo así pues han tocado por ejemplo Belaco he montado el musical de Dumbo he montado la orquesta sinfónica de Salamanca ahí en el CAEM y bueno pues complicado la sala B está haciendo conciertos pero igual de un aforo de 350 a 400 personas que entran o entraban ahora mismo creo que el aforo es entre 80-90 personas o sea que hay muchos muchos conciertos que no tiene sentido que se que se lleven a cabo o lo que hacen es hacer varios pases que es lo que están haciendo algunas salas que están programando hacen pases de día a nosotros como banda también nos ha pasado que teníamos programados conciertos pero como las comunidades autónomas cambian de un día para otro la normativa y las restricciones cada vez son más severas pues nada teníamos un concierto por ejemplo en Málaga era una actuación que se iba a llevar a cabo a las 8 de la tarde el toque de queda era a las 10 pero esa misma semana nos indicaron el concierto era un viernes nos comunicaron el martes que la restauración y todo evento cultural tenía que acabar a las 6 de la tarde entonces claro con tan poco margen de maniobra no tenía sentido y nos tocó posponerlo a 2021 y veremos qué pasa y festivales y demás pues igual están confirmando muchos pero es un poco está todo ahí un poco en el limbo y a ver qué pasa están están ahí pues eso con un poco con el freno echado con ganas de hacer cosas con haciendo cosas dentro de las limitaciones que tienen pero bueno a ver qué va pasando aquí en Castilla y León si todo va bien y y la pandemia no evoluciona peor pues quieren cambiar ya el aforo de del 20-30% a a un 50% que bueno ya la cosa cambia bastante parece una bobada pero de meter 200 personas a meter 500 va mucho y sobre todo en montajes grandes te da un margen de maniobra respecto a producciones y respecto a presupuestos pues mucho más amplio porque ya puedes trabajar con gente ya de otro nivel y bueno pues se podrían hacer muchas cosas más nada espero que que este audio sirva un poco de de guía de por dónde va un poco la cosa ahora mismo y nada respecto a a trabajos desde dentro pues se está haciendo todo poco más o menos de como se hacía antes eso sí pues las medidas lógicamente que se están llevando se están haciendo en todos los lados o sea en todas partes y bueno pues eso medidas de seguridad lavado de manos obligatorio mascarilla a distancia etc etc nada chicos un saludo pues un tema súper interesante Robert la verdad muchas gracias por mandarnos este audio a mí me encanta todo lo que está comentando porque yo trabajé durante unos años en montaje también y tiene toda la razón es que realmente ahora mismo producciones grandes es complicado tú si llevas una producción grande necesitas unos presupuestos muy grandes llevas una PEA llevas unas luces llevas muchas cosas que son de pues eso de mucho presupuesto y como se puede salvar es haciendo muchos pases pero también es que es que es muy complejo entonces por unas o por otras quizás lo que ha encajado un poquito más son quizás las bandas un poquito más pequeñitas o los montajes un poquito más pequeñitos que requieren de tantos presupuestos es curioso y como comentaba también Robert que me parece yo creo que uno de los temas más interesantes que ha pasado en España durante la pandemia es la responsabilidad de las comunidades autónomas como van cambiando las cosas o sea no quiero criticar ni tampoco decir que esté bien es que es la realidad las cosas van cambiando de la noche a la mañana y como decía que de repente iban a hacer un concierto o iba a pasar algo y decían que había un toque de queda a tal hora se mezcla la hostelería como comentábamos antes con el tema cultural pero claro es que estas cosas tenemos que ir viéndolas poco a poco no es algo que tengamos experiencia y digamos no pues esto se puede hacer así no es que hay que irlo viendo poco a poco pues sí pues sí el tema de las comunidades autónomas a ver no queremos entrar en política de no pues este partido lo ha hecho bien pues este partido lo ha hecho mal evidentemente ha habido mucho politiqueo entre unas cosas y otras pero es verdad que claro cada uno si es responsabilidad de la comunidad autónoma cada uno se ha adaptado de la manera que cree o entiendo de la manera que cree que es la mejor para su comunidad porque además en cada comunidad hay diferente número de casos y tal pues no vamos a entrar ahí pero pero verdad que claro para una organización que hace eventos de manera nacional pues es es un jaleo es decir pues como decía Robert voy a tocar la semana que viene en Málaga y y a ver y a ver qué restricciones tienen allí no sé es como es como muy complicado muy complicado todo pues si te parece Manu vamos a hablar perdón vamos a hablar no vamos a escuchar a Aitor Flamingos ¿te parece? venga perfecto bueno Aitor Flamingos que os voy a contar cantante compositor y guitarrista que ya ha pasado por Cables y Teclas os recomiendo de verdad que le echéis una una escucha a la entrevista que hicimos hace ya algún tiempo y y venga no os voy a hacer spoiler de lo que nos comenta porque es muy interesante y mejor escucharla a él creo que el sector de la cultura se lo está currando un montón creo que están trabajando un montón para que las medidas en los espectáculos se cumplan la gente que ha asistido a los espectáculos a los que yo he ido por lo menos ha cumplido a rajatabla con las normas o sea yo tengo tengo esa visión he asistido a varios conciertos estuve incluso en un festival que se pudo celebrar el toma vistas bueno se celebró de aquella manera pero bueno cumpliendo con las normas a rajatabla y la gente la verdad que cumplía muy bien las normas y bueno he asistido en algunos conciertos he hecho dos conciertos yo por mi cuenta y la verdad que los locales cumplían con las normas a rajatabla y bueno y están en un momento crítico porque bueno pues ya lo que sabemos entre aforos reducidos cumplir con esas medidas a veces es caro por muchos aspectos y hay que valorar el trabajo de un mundo casi infinito de personas que trabajan en esto que guay Aitor pues evidentemente hay que tener en cuenta la situación crítica que están atravesando las salas en este tiempo muchas salas han permanecido completamente cerradas durante meses otras se han tenido que reconvertir al tema de la hostelería como comentó así fugazmente Marta y hay que poner un poquito el foco en apoyar a esos lugares que son lugares al final de cultura tanto las salas como los teatros donde hay que hay que fomentar que se puedan hacer eventos allí y luego quería recalcar también que todos los testimonios están en una dirección y es que las medidas de seguridad se están cumpliendo en todos los casos y que eso es un punto a favor de todas esas salas y todos esos lugares donde se desarrollan estos eventos que que se vea desde fuera que también se están cumpliendo La verdad es que sí yo creo que hay que también creer un poco en la humanidad en estos casos y creer que que se llevan a rajatable y que todos velamos por la seguridad y y esa responsabilidad de las personas de decir vamos a intentar hacerlo bien vamos a a cuidar de nosotros mismos y de los que están alrededor nuestro ¿no? ¿Te está gustando este episodio? me haría mucha ilusión que me dieras una valoración en iTunes o la plataforma en la que me estés escuchando porque así ayudarás a que más gente pueda descubrirnos además si quieres ser mecenas de cables y teclas y así ayudar a que podamos seguir compartiendo episodios con vosotros podéis contribuir de forma puntual o desde un euro al mes en anchor.fm barra cables y teclas barra support os dejaré de todas formas el enlace en las notas de este episodio muchas gracias y seguimos escuchando y por eso creo que también tenemos ahora un audio que también vela un poquito por la responsabilidad de cómo la cultura también es responsable no sé si te parece Edu si lo ponemos ahora claro el audio el que vamos a escuchar ahora es de Diego Serrano un guitarrista fantástico que toca actualmente con Crazy Stacy con Swampy con Le Boyer y algunos proyectos más nos cuenta que le han cancelado varios eventos pero mejor que nos lo cuente él pues como público todavía no he ido a ver ningún concierto y no es porque me dé cosa ni nada de eso sino porque no se ha dado la ocasión tengo muchas ganas de ir así que espero poder solucionar eso pronto y como músico pues desde que empezó todo este asunto he dado dos conciertos y se han cancelado tres que teníamos que habíamos programado en estos últimos meses los dos que dimos fueron han sido así un poco atípicos porque uno fue con Crazy Stacy en una boda y el otro ha sido esta noche vieja amenizando la cena de un restaurante entonces las medidas que se han puesto en los dos casos pues ha sido un poco mezcla o más que mezcla más bien tirando hacia las medidas de cena y todo ese y todo ese rollo entonces ha estado todo muy bien la verdad en los dos conciertos y los tres que se han cancelado pues fue uno el primer fin de semana de noviembre creo que recordar que fue que luego ayer íbamos a tocar en el festival Winter Indie City de Segovia y justo ese fin de semana pusieron los cierres perimetrales y entonces aunque nosotros podríamos haber justificado que íbamos para trabajar y tal pues había mucha gente que iba a ir al LULU concierto y no podía justificar el ir hasta allí entonces decidimos aplazarlo y todavía no hemos vuelto a poner fecha pero esperemos que también que sea pronto y luego hace un par de semanas a mediados de diciembre teníamos la presentación del disco también con Le Boyer en la Sala Vesta de Madrid y van a ser dos días seguidos y el domingo antes estuvimos ensayando y justo el lunes o el martes no recuerdo bien uno del grupo dio positivo entonces pues a mí me tocó hacer cuarentena hacerme las pruebas y todo el rollo y decidimos cancelar porque porque con uno en positivo lógicamente no íbamos a tocar y conmigo en cuarentena tampoco y entonces pues habló con la sala y se ha aplazado a febrero entonces en ese sentido pues era lo más responsable queríamos mantener todo el tema de que la cultura es segura y la verdad que tanto la sala como como el público lo ha entendido bien nadie no ha habido casi devolución de entradas ni nada y esperamos volver en febrero y que sea mejor que lo que íbamos a hacer ahora en diciembre ole claro que sí Diego el ejercicio de responsabilidad que es lo que toca y aplazarlo y claro que sí seguro que tendréis la misma pasión y el mismo y el mismo cariño en febrero os deseamos muchísima suerte desde aquí pues sí y responsabilidad también de esa gente que compró las entradas y no las ha devuelto que ojo por favor ya que habéis comprado las entradas apoyar y no las devolváis si queréis apoyar a vuestras bandas pequeñas pues sí y ¿qué te parece si hablamos ahora un poquito y comentamos lo que nos dice Sarita que habla un poquito de una asociación cultural que tiene ella sí claro vamos a escucharlo asociación cultural educativa bloco charro la batucada más grande y única de Salamanca en tiempos de covid se ha visto perjudicada en que ha suspendido todas sus actuaciones a partir de carnavales en carnavales fueron las últimas y ya llegó todo al principio parecía que alguna se salvaba pero no en cuarentena y confinamiento dejamos de ensayar pero después del estado de alarma fuimos yendo en grupos de 10 poco a poco y ahora tenemos hasta un aforo de hasta 25 personas delimitado el suelo para guardar la distancia de seguridad y con todas las medidas posibles de desinfección de instrumentos etc pues muy interesante como han ido ajustando las medidas las asociaciones culturales y sobre todo como han conseguido mantener viva esa pasión de hacer algo que les gusta y de seguir ensayando con las medidas en la asociación pues vamos con el último testimonio de hoy que nos lo nos lo da José Deza que es un gran bajista y amigo mío en el que bueno habla de varios temas de algunos que ya se han tratado en el episodio pero queríamos dejarlo para el final porque aparte de tocar esos temas abre algunos nuevos y resulta muy interesante vamos a escuchar lo que nos dice vamos a ver yo creo que poco a poco se va a ir avanzando en a la hora de dar conciertos va a ir muy lento va a ir muy lento porque las medidas de seguridad tienen que ser extremas como como tiene que ser pero el otro día por ejemplo con el concierto Rafael fue un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas creo yo es mi opinión creo que es un paso de gigantes y creo que es un buen un buen ejemplo para a tener en cuenta creo que se vieron además creo que se vieron fotos con distancia de seguridad músicos con mascarilla todo el mundo estaba cuando se levantó no se montó un escándalo nunca mejor dicho y ¿qué pasa? pues que si nos estamos dando cuenta la mayor parte de los conciertos que se están dando son en formatos más reducidos de banda o sea en banda completa pocos pocos se están pudiendo llevar más que nada porque claro no sale rentable no sale rentable llevar a una banda a lo mejor de 6 o 7 músicos para que el aforo sea de un 25% por ejemplo por ejemplo económicamente los conciertos van a variar el formato seguramente y bueno se está optando también por el por el tema de los de varios pases a lo largo de la tarde o lo que sea también es verdad que los conciertos están modificando sus horarios antes todos conocemos salas donde los conciertos son muy tarde muy muy tarde y ahora pues yo creo que con este nuevo formato vamos a tener que tener en cuenta que a lo mejor los conciertos tienen que variar su horario me da pena el hecho de que las personas muchas veces critiquen incluso el hecho de que haya conciertos etcétera etcétera el otro día viendo el fútbol en Inglaterra están empezando a meter gente en las gradas en Inglaterra ahora mismo tiene una nueva cepa de coronavirus y está yo creo que peor que España en este sentido también puede ser un punto el hecho de que las restricciones estén siendo tan abrumadoras y tan restrictivas nunca mejor dicho también puede ser un buen punto de partida para que los músicos nos demos cuenta de en qué situación laboral estamos y lo expuestos que estamos a cualquier tipo de inclemencia sanitaria los grandes olvidados en este punto ha sido el mundo artístico en general más que nada porque como no es esencial cuando pasan estas cosas porque está la gente centrada en otras cuestiones pues nosotros claro nos hemos visto afectados a nivel docente reducción de clases y los que no daban clases poniéndose a dar clases ahora hay una oferta de clases vamos de profesores que hay ahora de cualquier tipo de instrumento cualquier técnica armonía lo que tú quieras ahora puedes dar técnica armonía expresión vocal y hasta clases de cocina mientras estás tocando da igual hay de todo nos hemos tenido que reinventar en mi caso en mi caso yo me he reinventado la verdad o por lo menos lo estoy intentando aparte como bien sabes yo soy bajista y tal pero bueno también pues ahora me he metido con pues eso para saber producir para controlar un poquito más los programas de grabación no a nivel de mi instrumento porque a nivel de mi instrumento bien pero a nivel pues eso de cómo editar pues unas cuerdas cómo grabar una guitarra cómo grabar un teclado un mundo totalmente diferente que lo que hace es que nos mantengamos activos las consecuencias de todo este de todo este confinamiento a nivel docente está pasando la gran desmotivación de los alumnos y te cuento el porqué vamos a ver digamos la meta de cualquier alumno a lo largo de un trimestre o a lo largo de un curso es poder tocar en directo ¿de acuerdo? poder tocar poder montar algo con sus compañeros y poder hacer una pequeña audición con lo que hayan hecho mucho o poco pero el tema es que se vea un poco recompensado el esfuerzo que tiene cada uno ¿qué está pasando con las restricciones del COVID? pues que las audiciones por ejemplo han desaparecido entonces la desmotivación de los chavales está llegando a un punto en el que muchos se han planteado por eso ha bajado también el número de alumnos a nivel público se ha planteado dejar el instrumento por el mero hecho de que oye que es que no hay motivación no hay posibilidad de tocar en directo a lo cual nosotros respondemos que bueno podemos grabarnos en casa etcétera pero sigue siendo frío ¿entiendes? sigue siendo frío y ojalá todo esto sirva vuelvo a recalcarlo para modificar nuestras condiciones laborales sobre todo de seguridad de seguridad de cumplimiento de normas de darnos de alta en la seguridad social somos trabajadores como cualquier otro no somos los monos de feria de los bares y las salas ¿vale? creo que los músicos hemos caído un poco en el error y a lo mejor esto es abrir esto es abrir un melón bastante grande de unificar unificar consumo de bebidas alcohólicas o no da igual con el mero hecho de ver un concierto ya sabes ¿no? ticket más bebida ticket de música más bebida no creo que cuando vayas a ver al Rekin de Mozart te digan vamos al Rekin de Mozart con dos birras no creo entonces creo que unificar con conocimientos conceptos etcétera etcétera creo que nos va a hacer progresar si lo aprovechamos si no lo aprovechamos volveremos a lo mismo volveremos a esas condiciones infrahumanas en las que en las que por 40 50 60 70 euros te puedes estar a lo mejor 5 o 6 horas montando descargando tocando volviendo a descargar llegando a tu casa se ha reventado y ojo con el riesgo que conlleva eso me roban el equipo si voy en coche puedo tener un accidente puede haber muchísimas inclemencias entonces pues bueno creo que puede ser un buen punto de partida para que las salas que durante mucho tiempo han estado han estado pues eso llevando a músicos sin ningún tipo de control se den cuenta que nosotros también pues reivindicamos lo nuestro que guay que bueno escucharte como os avisé José iba a tocar temas como el del concierto de Rafael y las medidas de seguridad que se vuelve a decir se están cumpliendo en los conciertos pero abre nuevos melones como el tema de esas bandas que no pueden tocar en formato completo porque claro si tú eres una banda con 6-7 personas y tienes que pagar esos 6-7 músicos no sale rentable irse a a Valencia a dar un concierto a banda completa y en muchos casos se está haciendo pues con una dos o tres personas como mucho yo me imagino que aquí José él es bajista igual lo ha sufrido y por eso lo comenta abre otro tema que es el de los diferentes horarios de actuación efectivamente esto está abriendo el debate de si los conciertos tienen que ser a las tantas como eran antes que había conciertos que empezaban a las 10 a las 11 de la noche e incluso se están haciendo ahora para sacarle más rentabilidad haciendo dos pases que era algo que creo que nos comentaron un poquito en otro audio no recuerdo bien si fue Robert me parece y claro pues mira hacemos un primer pase digamos por así decirlo a las 7 de la tarde y otro y otro a las 9 y no hay ningún problema yo creo que es que es una buena una buena solución en tiempos de crisis te ahorras cambios de organización y demás yo creo que es interesante y luego para mí otro de los temas que que ha tocado de los más importantes es la situación laboral de los músicos que ya hablamos de esto en el pasado y es que hay que hacerse mirar el hecho de que si eres un músico que vas tocando por ahí y te van pagando en mano y tal pues leche tú tienes que tener tus derechos tú tienes que tener un contrato y yo creo que es un buen momento este para para reaccionar para decir vamos a buscar una solución para que yo no tenga que tocar y no tenga seguridad social no tenga si me pasa algo de camino no haya ningún problema y tal porque es que están en muchos casos están desamparados no sé ¿cómo lo ves tú Manu? Pues sí la verdad es que es un buen momento como comentaba ahí para también para pensar para reinventarse y para reflexionar y decir vale pues vamos a vamos a ver cómo lo hemos hecho hasta ahora y vamos a ver cómo lo podemos mejorar nadie pensaba que iba a llegar a una pandemia nadie se lo imaginaba entonces esto yo creo que también es un buen momento sí hay gente que está sufriendo mucho pero también hay que pararse a pensar y decir cómo lo hemos hecho hasta ahora cómo lo podemos mejorar y reinventarse y me encanta cuando dice oye que a lo mejor es un momento también para ponerte a estudiar ponerte a desarrollar unos nuevos temas unos nuevos no sé hay gente que lo ha dedicado como hablábamos en otro podcast con LA que cogió y dijo ¿sabes qué? voy a hacer una cosa diferente me voy a ir a un sitio en remoto y voy a utilizar redes para componer un álbum vamos a reinventarnos un poquito también vamos a pensar y cómo mejorar ya desde esa situación laboral que comentabas hasta decir vale pues ¿por qué no empiezo también un poquito a estudiar este otro tema o desarrollo unas nuevas habilidades en otro en otro ámbito también es verdad que como te decía antes me gusta ser un poco abogado del diablo también es verdad que es que si estás bastante fastidiado con todo este tema lo último que te apetece es estudiar pero bueno hay también que ponerse en modo creativo y cuando vienen malas pues hay que reinventarse y ver cómo hacer como comentabas aquí antes por ejemplo nos hablaba del tema que de repente hay muchísimos profesores que quieres aprender a cómo masterizar o cómo producir un álbum tú solo en casa pues venga vamos a aprender o vamos a enseñar hay que reinventarse hay que intentar salir de aquí y salir más fuertes que es como creo que vamos a salir pues sí pues sí efectivamente yo creo que durante todo el episodio al final nos ha quedado un episodio bastante chulo un poco largo pero bastante chulo durante todo el episodio se han dado como varios topics que coincidían evidentemente el tema de los aforos limitados de que en todos los casos están siendo muy seguros y por no cortar un poco con el hilo del episodio y por centrar un poquillo los temas hemos cortado un poquito los audios pero no queríamos que eso se quedase en el limbo y hay varios mensajes o finales de mensajes o durante los mensajes que me gustaría dejaros para el final porque son como muy guays para que nos demos cuenta de que la situación es la que es pero reflexionemos un poquito sobre todo lo que está pasando sobre toda la gente que está currando alrededor de esto y para que nos den un empujito final yo creo ¿qué te parece Manolo? Pues sí la verdad es que se nota que hay muchísima pasión hay muchísimas ganas por volver a los tablados y por mantener la llama de esta cultura viva así que echemos un poquito más de leña al fuego y vamos a por ello que va a ser un año largo pero va a ser un año yo creo que esperanzador y con esto pues al final llego a la conclusión de que ojalá muchísimas más dotaciones más subvenciones muchos más recursos para la música para que realmente la podamos desarrollar en los lugares en donde ahora mismo podríamos hacerlo sin ningún tipo de peligro como se ha demostrado hasta ahora ¿no? que son los sitios amplios las salas grandes los auditorios los teatros los centros culturales y y bueno que ojalá esto siga adelante y podamos podamos pronto todos estar otra vez ahí arriba haciendo lo que más nos gusta ¿no? y y haciendo y realizando nuestro trabajo no sé luego ves el centro de Madrid lleno de peña la calle y yo qué sé salvemos la Navidad y aquí no pasa nada pues salvemos también a a los sectores que necesitan de público ¿no? no hay que no hay que alarmarse creo que al virus hay que mirarlo con muchísimo respeto con muchísima cautela pero tenemos que empezar a convivir con él y tenemos que empezar a torearlo ¿no? a saber dónde están nuestros límites y a pesar de que ya hemos pasado esta fase en la que en la que las restricciones han sido domiciliarias incluso y todo eso creo que debemos debemos empezar a abrir un poquito las las miras ¿de acuerdo? poco a poco poco a poco yo creo que en un futuro cercano volveremos a estar on the road again como dice Willy Nelson Jo pues muchísimas gracias por haber escuchado hasta hasta aquí este episodio que ha sido para nosotros bastante importante y espero que para vosotros también dar las gracias también a todos los que habéis participado en este episodio Héctor Flamingos Diego Serrano Marta Bansilla Fer David Sancho Álvaro Escribano José Deza Robert Sarita gracias a todos de verdad porque habéis hecho que este episodio funcione y vuestros testimonios son muy muy importantes para nosotros de nuevo gracias a ti que estás escuchando hasta aquí este episodio por favor cualquier feedback que tengas cualquier historia que quieras contar déjanosla en redes sociales porque nos va nos va a interesar leerte y nada más Manu ¿te parece si despedimos el episodio? sí solo yo también extender ese agradecimiento y recordar que tenemos nueva web cablesyteclas.com empezamos el año con fuerza para que este año sea exquisito y sigamos promoviendo la cultura pues sí pues sí claro que sí así que nada de nuevo gracias si has escuchado hasta aquí pásate por nuestra página web y nos escuchamos en el próximo episodio muchas gracias y hasta otra adiós hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en twitter en arroba cables y teclas